Si vengas a buscarme, pues no me harás Aunque intentes confundirme, de mi alma dirás Y aunque me lo niegue, recuerdos a ti vendrán Ahora veo que ni vuelves, pidiéndome perdón Serás humana, pero no tienes corazón Y por esta razón, te estirro las puertas Que quieres volver a estas, pero si rete pendeja Primer día todo bien, pero ahora tú empiezas con tus quejas Ahora serás un perro sin amo Un celular perdido, pero sin reclamo Un alberca sin agua, un abuelo sin su nieto Y solo así sabrás que te sacaba de aprietos Un lápiz sin punta, una pluma sin tinta Tu mundo de arco iris a negro se despinta Ahora veo que notas tu error Y por tu inmadurez, te pierdes del mejor Versos nocturnos, los que yo te daba Ahora es mi turno de escúperte en la cara Espero que comprendas mi dolor Y de mi, ahora tú verás lo peor Versos nocturnos, los que yo te daba Ahora es mi turno de escúperte en la cara Espero que comprendas mi dolor Y de mi, ahora tú verás lo peor Aunque ni quiero que me busques Solo busco tu perdón Mi corazón no era un juguete Pero tú usaste como tal Y en este mar de lágrimas Me siento más que mal en el salón Por el perdón, ni siquiera te me arrimas Me causaste daño No ves el negro de mis retinas En el río ni me alegro Dejaste un vacío Que no tiene relleno Dame y sé la bella y sencilla Es lo que asimilas Me apendejo Y causas asco a mis pupilas No tienes corazón Ahora lego a este TV Que ocupa de tiempo Pues ahí te va Un reloj de caché Mis poemas del cuaderno Para ti fueron basura Pero irás al infierno Por ser homicida y por ruptura Mis lágrimas tu fruto Sin ninguna razón Hoy estamos de luto Pues muero un corazón Versos nocturnos Los que yo te daba Ahora es mi turno de escúperte en la cara Espero que comprendas mi dolor Y de mi, ahora tú verás lo peor Versos nocturnos Los que yo te daba Ahora es mi turno de escúperte en la cara Espero que comprendas mi dolor Y de mi, ahora tú verás lo peor Más que rimas Es el veterano del renglón Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!